hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación amigos ahí va la segunda parte de puras cool combis que he hecho hasta el día de hoy unas cuantas más las he regalado y así o intercambiado también bueno vamos a comenzar por la primerita que hice la que desató toda esta esta pasión por las cool combis y ya saben es la de las cazafantasmas aquí les voy a acercar más a detalle que la verdad ahorita ya le veo muchos muchos errores que cometí pero eso me ayudó para seguirme pues esmerando más y tratar de hacer las cosas mejor que la verdad pues fue la primera vez que yo corte es con esa fue la primera y pues ahí quedó quedó bien pero pudo haber quedado mejor aquí pues le deba ser lo que es el el logo para ponerle el ahora sí que luego de los cazafantasmas la parte de aquí arriba está totalmente lijada pero este para que pudiera quedar la escalera y la parte de aquí aquí también le le pegué la la torreta y pues ahí quedó la verdad que que ahorita lo veo y pues si tiene sus sus detalles pero era la primera vez que hacía un vídeo de gusto y pues aquí con esta desató todo lo que bueno hasta ahorita llevo en el canal la verdad que estoy muy muy contento está si no no la cambiaría la verdad tiene muchos este vaya muchos alicientes para mí entonces no está sino yo creo que haría otras y las las vendería la regalara o las intercambiará pero éstas y no la cambiaría por nada bueno esta es la 1 número 1 voy a ir mostrando la verdad no no sé el orden voy a tratar de acordarme este este más o menos si ustedes se saben el orden mejor que yo pues también se vale comentar en la segunda si no mal me equivoco fue esta de de heineken que la verdad también me gustó mucho aquí ya como que ya la hice un poquito mejor ya ya tenía más idea de lo que eran los tampos y todo esto entonces este la de todas la mayoría de las de las school cómics que he hecho las he hecho casi el mismo procedimiento pulido y toda la onda para que al momento del contacto con la pintura aunque no sea la pintura espectra así realmente le da otra otra vista y pues vean como como brilla porque pues ahí se les trata de dar un es un trabajo mejor un acabado entonces la verdad que está bien padre bien hasta tiene aquí stickers de heineken esta también me gustó mucho y por aquí la vamos a a dejar la tercera si no mal me equivoco fue esta de m que es con la con la pintura camaleón y pues unos unos rines que se las quite a un a un drag de john johnny lining si no mal mal me acuerdo y pues la verdad que aquí fue un trabajo muy muy me gustó como quedó el trabajo de los tampos la verdad que las llantas también le van súper bien y pues aquí estos tampos en los focos que casi nunca vienen así bueno cuando los he comprado pero pues me gustó que esta también tiene su historia porque yo la quería sacar exactamente como la de la de menem pero saben que es dorada y con la parte de aquí café y la verdad que como no tenía ni aerógrafo que todavía no tengo y tampoco tenía las pinturas pues decidí cambiar y hacerla pero un día la voy a la voy a hacer y van a ver el el resultado la verdad que esta también me gusta mucho porque estaba experimentando con estas pinturas tornasol y pues y este fue el resultado aunque la cuarta si no mal recuerdo yo creo que fue esta la de el tributo a a kobe bryan que ya saben la verdad me gustó mucho también fue yo creo que el primer trabajo que hice de dos tonos de dos tonos y la verdad que sí es un poco difícil estar empapelando y después cuando uno empapela y no le da el tiempo se trae la pintura y bueno pues eso es un poquito complicado pero ahí quedó la verdad que de este lado pues los el campo del equipo de los lakers el 24 y pues aquí copy bryan a todo lo que da igual con el número 24 y aquí nada más su rostro y dice mamba es todo y pues ahí trato de darle un poquito de detalle al motor y a las tablas de surf de hecho esta no está cerrada esta por algún motivo que no no recuerdo por qué no la cerré ahí está la quinta quiero pensar que fue esta de la de back to the future la de volver al futuro que la verdad esta fue una también de las que me costó mucho trabajo por la cuestión de cortar y este pegar vean aquí pues aquí le puse un tampo en la parte de que diga un masking tape para no para que quedaran igual las luces y pues aquí solamente le agregué lo que es los cables y pues aquí lo hice igual y lo mejor de todo pues que es funcional la verdad que saben que me gusta mucho la la serie la película vaya y pues me gusta también el delorean y pues tenía que hacerlo algo similar al al basado en la en la cool combi pues yo creo que me quedó bien bueno a mí quedé satisfecho con el trabajo que la verdad fue mucho son de esos trabajos que que no acabas en en dos horas sesiones de trabajo pero ahí está la sexta si no mal recuerdo fue esta de la mister machine que también vean como qué bonito brillo tiene porque pues igual le di el pulido tipo espejo y pues ahí está la verdad me gustó también mucho el resultado estas llantitas me las me las regaló Nechito es decir el canal de de King Number One Reyes es es pasen a su canal la verdad está muy chido el contenido él me me regaló varios sets de 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 llantas y pues aquí está bueno esa es la la sexta vamos con las séptima que otro una sugerencia de mi cuate Armando y pues la 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 aterrizamos y y si se hizo es la pizza planet cool combi la verdad que fue una odisea porque es decir que los es decir que los tampos saben yo no tengo printer no no tengo modo de hacer yo los los tampos los pedí hasta Australia eso fue una fue mucho tiempo fueron casi dos meses para que para que llegaran y pues bueno llegaron y pues ya la tenía ya preparada pero si fue mucho trabajo también porque tuve que adaptar el el camper estaba un poquito más grande y aquí tiene epóxica para que cerrará bien le diera la a la medida y aquí también está perforado igual tiene el corte igual como la como la troquita y este y pues aquí se mole más o menos como venía la la troca y pues también me gustó mucho el resultado la verdad son de las de las cosas más satisfaccionas como como un customizador hacer algo que no yo no lo había visto no he visto otra no quiero decir que no haya si ha de ver pero yo no he visto entonces pues aquí quedó esta bonita pizza planet cool combi ok ok vamos con la octava que si no recuerdo pues es esta bonita réplica de la cool combi pero pues de la super treasure hunt que es la sección que hice haciendo tu propia super treasure hunt como saben pues está carísima está alrededor de arriba de 200 dólares la la original y dije bueno porque no no hacer una réplica entonces me di la la tarea de conseguir los tampos de ver cómo estaba la pintura y la verdad que me encantó el resultado de hecho hasta los rines son muy parecidos lo único que los otros no tienen la línea roja este sí pues ahí está sus lucecitas traseras muy bien y los tampos la verdad que me costó mucho trabajo pero pues ahí quedó el resultado vean qué bonito está qué bonito color vean cómo como brilla ok con la número nueve no saben que que esta fue de las primeras pero les digo que se me va la chiva el monte o es decir que no me acuerdo de los órdenes es la del chapulín colorado la verdad que también es un tipo de homenaje al que también es un tipo de homenaje a la niñez a todo lo que con lo que uno crece y pues aquí fue plasmado digo como como pude pues le caracterice las antenitas aquí pues tiene chapulín de este lado está el chipote chillón y pues aquí está el chapulín como pueden ver y fue también una de las primeras este pinturas espectra que 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 hice y lo hice con un con un marcador sharpie ni tan siquiera usé este la pintura que es le me gustaron porque encontré estos rines que son de un premium que se me hace que es el del de dark vader de star wars y pues vean qué bonito le quedó tiene el arito rojo que le va muy bien con los con la pintura de este lado tiene el corazón que tenía el pecho el chapulín y también pues aquí detalle un poquito y aquí le puse unas sus focos con dorados la verdad me gustó mucho el resultado y pues aquí está una más y ahora sí vamos con la número 10 esta bonita cool combi del general lee del general lee la verdad que me gustó mucho a pesar de que no tiene tanto detalle la verdad que que resalta mucho por la cuestión de del color anaranjado me llamó mucho la atención también que pude conseguir unos rines anaranjados básicamente es antes puro número detalle en los focos delanteros la bandera confederada y un poquito de detalle en la parte trasera con luces y detallar un poco el motor y pues aquí ahí quedó no podía no podía faltar en la colección ok esta es una antes del no no vamos con esta esta también no está como en orden todo pero pues ahí va esta es la de la de jurassic park la verdad que es algo que no había hecho es como una siempre las combis están tiradas al piso y pues esta tipo tipo jeep no tiene también mucho detalle pero pues sí este como que se hubiera visto mejor si le hubiera puesto también una tipo canastilla y ahí como que poner sus una pala y un pico no sé se vería más más mas ciro pero pues también hay hay segundas oportunidades y revanchas y y pues una de esas va a ser revolverla a cierra ok vamos con la antepenúltima esta sí ya ya me la sé que esto también fue una odisea con la de las la cúlcumi de las tortuganilla la verdad que tuve que cortar toda la parte de arriba para poder adaptar esto de la de la otra para igual y este aquí pues como saben ya han visto en el vídeo pues tuve que hacer un hoyo esto lo hice un tipo arete para poderlo meter y se sujetar y no estuviera cayéndose no estuviera en falso y pues la verdad que me gustó mucho el resultado aquí pues la aquí la cerré y así quedó el color es casi casi igual a la de la para igual y pues la verdad que me gustó mucho el resultado y con la última y con la última a ver la de la de herbie la de herbie del número 53 que como pudieron ver pues esta tiene una pintura tipo perla aquí tiene su su plaquita también venía esto y pues esta la la pude cerrar con remachas y pues la verdad que también me gustó como pude detallar ya el el logo de volkswagen aquí en las en los lados el número 53 y pues esto igual le hice similar al al herbie y pues aquí sus sus rinecitos la verdad que le va muy bien y pues así hasta aquí ahorita el el cómo se llama el el resultado de las cool combis la verdad que se ve fácil pero para mí no lo ha sido estoy muy agradecido porque pues parte del canal se debe a las cool combis y pues no tengo más que agradecerles y como dijo más adelante voy a sortear tres tres cool combis una es igual a esta la segunda va a ser una ecto one que ya estoy trabajando en ella y la tercera pues ahí vamos a ver déjenla en la cajilla de los comentarios que cuál es la tercera que les gustaría que que regalara y pues más adelante le estaré diciendo cómo va a pasar eso y sin ni más ni menos pues aquí la dejamos la verdad se extendió un poquito el vídeo pero pues valió la pena y muchas gracias a todos los suscriptores nuevos la verdad todo muy muy contento y pues sin ni más ni menos aquí la dejamos bye gone bye gone